ni puta idea que es esto si os lo digo no lo había visto en la vida julio lo único pasa es que sé que sos cuenca hostia control tanque control tanque en una gameboy advance tío que tienes una puta cruceta supongo que para por el puto toque cinematográfico para asegurarte de que sigas andando hacia adelante cuando cambia de cámara a que no tenemos la llave que interesante que quería ver por lo menos si pues si había combate o alguna mierda a la música a tope de vida mira y baúles a la música me la voy a poner un día en el directo hostia que chapa de esta gran traducción por algún parche porque anda el tío que va a caer de boca juega apasionante esto no hay nada que hacer aquí y como un radar no mira esto es lo que quiero ver qué coño es el combate hp me ha hecho una chuclada ahí pero no tengo nada para hacerle más que esquivarlo anda a la mierda pero qué cojones me estás contando has escapado de él y hace cosas raras cuando salen las letras porque hace hace pero porque yo aquí lo veo lo veis vosotros con movidas joder macho dio las putas cine en cámaras cinemáticas esto es apasionante esto había una beta a ver si ya había que hacer hostia que cara tronco parece es el juego de cómo se llama el de viva en theory este es el de viva en theory sheldon sheldon este es sheldon y es todo el juego así tronco y 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